¡Suscríbete al canal! No es la zona más caliente de Rosario, no es la zona más caliente de Santa Fe. Es aquí nomás, a media hora de Palermo. Esto es la guerra narco en San Martín, que ha dejado un muerto tirado, como lo muestra el video. Tema impactante para abrir esta tarde informativa en Estamos a Tiempo. Germán. Así es, Mariano. Una de las tantas muertes que se han registrado en las últimas horas en San Martín, exactamente en el barrio de Billinghurst. La guerra narco está incontrolable. Este joven de 26 años falleció a plena luz del día, a la tarde delante de todos los vecinos. Y con la presencia de patrulleros de la policía de la provincia de Buenos Aires, que nada pudieron hacer. Horas antes, también murió otro joven, asesinado 35 años. Y también, días atrás, otro joven también falleció de un escopetazo en la Villa 18. La situación en San Martín y en el conurbano bonaerense con respecto al narcotráfico es preocupante. En minutos, el video completo de este episodio de guerra narco, reiteramos, en Billinghurst, en el partido de San Martín, a media hora del barrio de Palermo, también los narcos purgan por una porción de clientes y el territorio. Pero además, en Recoleta, también muerte, cuchillazos, la muerte de un hombre, Germán, impactante realmente. Así es, un hombre entre 30 y 40 años en situación de calle, fue asesinado por conocidos. Estaban con él en ese momento y se produjo una disputa, una trifulca. Terminó asesinado de un cuchillazo en el pecho. Mientras tanto, se establecen las causales, por qué se dio esta disputa. Mientras compartimos imágenes exclusivas de quiénes son los tres detenidos, se trata de investigar las causas y la situación en Recoleta preocupante. Y además, el dolor de los jóvenes, el dolor de la movida tropical, de la música, del ámbito artístico y también de muchísimos seguidores, el Nova Lautaro, terminó muriendo sobre el fin de semana, dejando toda una vida de sueños por delante. La verdad que fue conmovedor el cortejo fúnebre hacia la última morada para este muchachito de tan solo 25 años, Germán. Así es, Lautaro Coronel falleció después de 10 días de internación, estuvo en el Hospital El Cruce de Florencio Varela. La despedida fue multitudinaria, incluso el reconocido cantante elegante pintó su limusina para despedirlo. Mientras tanto, también se trata de investigar en cuanto a cómo fueron los últimos momentos de vida. La fiscal cambió la carátula de la causa por homicidio culposo. Pero bueno, en concreto, multitudinaria la despedida ayer en Florencio Varela, en un polideportivo, y vamos a estar desarrollando este tema en breve. Lo que siempre nos preguntamos, ¿no? ¿Quién rodea a estos chicos que alcanzan la fama tan rápidamente? Que tienen miles, miles y millones de seguidores en las redes. Que millones también reproducen son músicas a través de las distintas plataformas. Que vienen de un origen muy humilde, porque el Nova era albañil. Era maestro mayor de obras, trabajaba allí en medio de cemento, de cal, de arena, trabajando para ganarse el mango, hijo de una empleada de casas particulares, que un día comenzó a cantar y comenzó a hacer una moneda, comenzó a hacer un dinerillo en esta Argentina tan difícil, ¿no? Y empezó a tener seguidores, seguidores jóvenes. ¿Por qué este destino trágico? ¿Por qué el llegar tan rápido? ¿No? Ese ascenso, que es una deuda para muchísimos argentinos, ese ascenso social. ¿Por qué con este final? ¿Falta un consejo? ¿Falta un abuelo? ¿Falta un papá? ¿Falta un buen representante? ¿Tenía necesidad de estar sin casco, arriesgando su vida? Realmente lo que siempre nos preguntamos, el tema de los entornos y el designio trágico, el destino trágico de los ídolos en la República Argentina. En minutos, todo sobre el Nova. Así lo despedían, miren, así lo despedían. Acá está Mochero, papá. Eh, vos sabés, ahí vamos. Y además, el cimbronazo económico y político más importante de los últimos meses. Renunció, fue echado el ministro Pulpas, a partir de una información en Off the Record que surgió supuestamente desde su ministerio. Nombraron a Scioli. Hernán, vos tenés toda la data, data exclusiva, sobre la salida de uno de los ministros más importantes. Sí, Mariano, a ver, esto se produjo en el día de ayer, pero tiene el antecedente el día viernes, justamente un acto en el que participó la vicepresidenta, por los 100 años de YPF, y que había dicho, bueno, Alberto, tenés que usar la lapicera. En principio, lo que surge el día sábado es justamente un Off del hoy exministro que utilizó justamente esas mismas palabras para cuestionar cómo había sido, básicamente, el proceso de licitación y algunas cuestiones técnicas de lo que tiene que ver con el gasoducto. Lo vamos a aclarar y a contar a lo largo de la tarde, pero bueno, el dato de la realidad es que hoy Pulpas ya no es ministro y asume en la cartera de producción Daniel Scioli, que fue dos veces gobernador, vicepresidente, diputado y demás. Exactamente, bueno, muchas preguntas que se hace la gente. ¿Me va a cambiar el bolsillo? ¿Va a haber un cambio en la economía? ¿Esto genera más confianza, más empatía con un gran sector del mercado? Bueno, lo vamos a estar hablando con vos, Hernán, porque hay muchísima gente que dice los cimbronazos políticos quizás se reproducen en la economía. Una economía que está frágil, ¿no? Una economía que tiene alta inflación y con algunos elementos donde el empresario dice que no lo dejan producir. Lo vamos a hablar en un ratitito, la figura de Scioli ahora en un ministerio clave del gobierno. Y sí, un verdadero escándalo mundial con una pareja que era muy querida, una pareja que realmente tuvieron sus hijos, estaba consolidada. Yaquida y Piqué con infidelidades en el medio. ¿Qué pasó, Cori? Y ya ha confirmado porque han sacado un comunicado oficial donde dice, lamentamos confirmar que nos estamos separando por el bienestar de nuestros hijos, que son nuestra máxima prioridad. Pedimos respeto a la privacidad. Bueno, este es el comunicado que se dio a conocer recién en el día de hoy, pero desde hace una semana aproximadamente, que se habla de las supuestas infidelidades del jugador de fútbol. De hecho, lo que dicen es que Shakira lo habría encontrado con una mujer. Y claro, se habla de la mamá de un jugador de fútbol también del Barça. Se habla de un jugador que tiene tan solo 17 años y por el momento no ha salido ni a hablar ni Shakira ni Piqué. Hay un silencio absoluto. La realidad es que estamos viendo algunas imágenes de lo que fue la llegada de Piqué a la casa familiar, donde tocó el timbre. Ya no tiene las llaves de esa casa y se retiró con Shakira. Dicen que este fue uno de los primeros encuentros luego de la separación. En instantes, Mariano, te damos detalles exclusivos de lo que está pasando actualmente así en Barcelona y todas las repercusiones de esta separación. Y además le vamos a estar contando los detalles exclusivos de cómo se reparten los bienes, porque han amasado una buena masa de bienes gananciales, ¿no? En esta pareja que hace ya varios años estaban juntas. Y también vamos a estar hablando de algunos incidentes que hubo con algunos actores de Hollywood también, ¿eh? Digo, incidentes con terceros allí en Discordia. La historia de Piqué y de Shakira en instantes nada más aquí en el programa. Y la nota que impactó a todos. La nota del jugador del pueblo, de Tevez, que le brindó a Alejandro Fantino en un momento brillante de animales sueltos. Van a escuchar a un Tevez auténtico hablar de la pobreza, hablar de su retiro del fútbol, Agus. Exacto, Mariano. Y como vos decías, después de un mano a mano muy fuerte con Alejandro Fantino en animales sueltos, dijo, estoy para dirigir ya. Carlitos Tevez anunció que va a ser director técnico y además el ídolo de Boca habló del retiro del fútbol y lo relacionó a la muerte de su padre. También hubo un momento muy emotivo durante la entrevista. Así que vamos a escuchar en exclusiva los detalles de Carlos Tevez y su nuevo futuro en el fútbol. Además, una cosa, si no la vieron, yo les digo, empiecen a engancharse con lo que fue la nota de Fantino con Tevez. Un verdadero líder positivo. Un hombre que tiene muchísimo para contar y también un hombre que se pone como un ejemplo para muchísimos jóvenes. Pero un anticipo de Estamos a Tiempo Ahora de Carlos Tevez con Alejandro Fantino. Perdí a mi fan número uno. Y hubo este silencio. Yo tenía ocho años y... quien me venía a ver era él. Entonces decía... ¿Para qué más? Entonces me levanté y dije, no juego más. Para nadie. Creo que fue la única vez que pensé realmente en mí. Y yo, esta vez pienso en mí. Siempre pensaba en la gente o en... en mi vieja o en Vane, en las nenas. En Lito. Que no tuvo mucho tiempo de jugar. Pero no, perdí... Como te dije. Y creo que ahí la familia se dio cuenta del por qué. Había perdido a mi fan número uno. Y eso hizo que... no tenga más ganas de jugar. El hizo el corazón. Díganme si no han quedado realmente impactados con este testimonio de Carlos Tevez. Se fue mi fan número uno, refiriéndose a su papá, que lo iba a ver desde chiquito cuando iba a los entrenamientos con tan solo ocho años. Un Tevez auténtico como nunca en la nota que realizó Alejandro Fantino. Pero además, toda la historia de Carlitos Tevez en un trabajo impresionante que hizo Secretos Verdaderos. En esta edición de Estamos a Tiempo, en la tarde del domingo por América y por A24. Con este adelanto. A ver. ¡Vamos! ¡Vamos! No, 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 no. Lo conocí por primera vez cuando tenía entre 5 y 6 años. Lo vi en un campito que está justo enfrente de donde él vivía. Creo que estaba descalzo, si mal no recuerdo, jugando con una piedra. Y me llamó poderosamente la atención porque verdaderamente era un campo menos propicio para hacer cualquier cosa que no estar descalzo. Salía del común denominador de lo que uno está acostumbrado a ver, ¿no? Que patee una lata, que patee... Pero este estaba pateando piedra. Como yo pasaba todos los días. Y me había quedado la imagen de este chiquitito. Los pies descalzos en las calles de tierra de Fuerte Apache le curtieron la gambeta y el jueguito de potrero. Carlos Tevez quedó inmortalizado en las retinas de los más viejos del barrio ejército de los Andes. El fútbol sanó los males del alma y el cuerpo. El fútbol lo rescató de la calle y de ese paso casi obvio hacia la delincuencia. Sí, bueno, no éramos conscientes, ¿no? Nosotros jugábamos al fútbol sin tener conciencia de lo que pasaba a los costados. Obvio que, a ver, lo veíamos todo, pero para nosotros era algo tan natural porque pasaba tan cotidiano que lo hacíamos algo normal. Entonces creo que fue algo así, ¿no? Y es algo que lo va a ver la gente. ¿Cómo te abstraías de todo eso que pasaba? ¿Era fundamental tu familia para dejar de lado diversos círculos? ¿Cómo hacías para ir a entrenar todos los días con felicidad? Bueno, eso era, era felicidad de ir a jugar sin darme cuenta de que el día de mañana el fútbol me podía sacar de muchísimas cosas. Inconciencia y felicidad por jugar al fútbol. Es todo lo que hacían esas cosas. Carlitos tenía cinco años cuando en el verano de 1989 lo vio jugar un enviado de Old Boys. Por ese entonces, cuando ni siquiera soñaba con ser crack, corría atrás de la pelota en el Club Santa Clara, en una canchita fundada con la iglesia y una radio comunitaria. Carlitos no tenía ni zapatillas, pero poseía un don, que a los ojos de ese hombre era lo único que importaba, hacer magia con la número cinco. Siempre estuvo el tema de ser líder ya de nato, siempre, de chiquito. Che, hacemos esto, che, hacemos lo otro, vamos a comprar un pancho, vamos a comprar una coca. Siempre fue buen compañero, calentón, como siempre. El problema eso del apellido, francamente, acá siempre fue Carlitos, Carlos Alberto Martínez, porque creo que en ese momento tenía el nombre del apellido de la mamá, pero después se puso el apellido del papá porque, no sé si en algún momento sus dos padres no estaban juntos y después le contaron, pero siempre acá lo trajo desde chico, siempre vino con el papá, con el segundo, que es el apellido de ustedes. Para nosotros era Carlitos Martínez y cuando quisieron, creo que poner el nombre del papá, que fue el que lo llevaba todos los días a todos lados y que lo manejaba muy bien, se puso el apellido de Tevez. La tiene Martínez, se viene el número 10, le va a dar, le dio de punta. ¡Gol! ¡Gol de All Boys! Desde muy lejos le dio el 10 para resolver. ¡Carlos Martínez! El fútbol. En instantes todo el documento completo de Secretos Verdaderos en una tarde donde vamos a repasar una nota imperdible de Carlos Tevez. ¿Cómo están, equipo? Bienvenido. ¿Todo bien? Muy buenas tardes, muy bien. Bueno, intensa la semana, queremos agradecer a todos los medios periodísticos que se hicieron eco de las notas de Estamos a Tiempo, la verdad que a todos. No temo olvidarme de alguno, pero fue una revolución la semana, una revolución, a ver, de Clarín, Infobae, A24.com, La Nación, a ver, Neofin, todos, todos. La verdad que gracias a todos por haber estado en el destape, en el diario registrado, que también, bueno, por ahí pegaron un poquito, pero está bien, están en todo su derecho y la verdad que en el marco de la libertad de expresión, perfecto. Pero, bueno, la cuestión es que gracias a todos por levantar las notas de Estamos a Tiempo. Muy bien. Así que, bueno, hoy tenemos un programa intenso en esta tarde, porque en instantes viene Amalia Granata, ¿sí?, que es diputada provincial en la provincia de Santa Fe. Dicen que está sola, que no hay ningún partido político que la contiene. Bueno, vamos a hablar con ella de su presente y también le vamos a preguntar por lo que va a ser nuestra encuesta de la tarde. Nico, bienvenido, feliz cumpleaños. Hoy la encuesta tiene que ver con Javier Milei. Sí, exactamente, Marion, hablando de diputados que levantan polvaredas, vamos a decir, se habla de un mercado más para Javier Milei. Justamente salió a decir en la semana que él derogaría la prohibición de venta de órganos. Bueno, justamente salieron a repudiarlo de diferentes sectores políticos, sociales. Queremos saber tu opinión. Una vez más, como cada domingo, vos participás acá con el hashtag Estamos en América, desde nuestra cuenta de Twitter, que es arroba estamostiempo. Ya podés empezar a votar. ¿Estás de acuerdo, sí o no? Bueno, por supuesto. No sé si por supuesto, pero la mayoría por ahora dice que no, que no está de acuerdo con el 67%. Hashtag, acordate, clave para entrar directamente. Mimo, también podés empezar a comentar y vamos a compartirlo a lo largo de estas cinco horas de programa. Hashtag, estamos en América. ¿Estás de acuerdo con Javier Milei o no? Es un mercado más, dijo Marian. Polémico, polémico. ¿Y sí, qué te parece? Muy polémico. En instante vamos a estar con el doctor Sichero también hablando del tema. Además, vamos a estar en vivo desde Uruguay. Carlos Perciavale con nosotros. El fenómeno OVNI, ¿no? ¿Es verdad lo de ese encuentro cercano allí, arriba de un tanque de agua en Uruguay? Varios encuentros, dicen extraterrestres. Bueno, con especialistas acá viene Jorge Polanco, aquel piloto de aerolíneas que en su momento revolucionó a toda la teoría extraterrestre con el avistaje en Bariloche. Lo vamos a estar tratando aquí esta tarde. Además, vamos a estar en vivo con Nito Artaza. ¡Qué flor de escándalo con Ingrid Brucke, ¿no? Sí, ya arrancó mal la temporada desde el primer momento, ¿no? Recordemos que Ingrid estaba en la marquesina, en las puertas del teatro, todo, y no llegó a debutar porque tuvo acusaciones muy fuertes. Dijo que en el teatro los baños estaban sucios, que no era un ambiente ameno de trabajo. Y en el medio tenés, bueno, una Vicky Zipolitakis también en el espectáculo, que era su estilo, se ríe, se divierte, dice es un grupo bárbaro. Así que creo que está buenísimo tener la palabra de Nito en vivo. A mí me contaron que el tema fue, no sé, Cori Cori me mira de reojo, que fue porque Ingrid no podía saludar al final. Siempre hay peleas por el hecho de quién saluda, quién ingresa primero. Esas cosas siempre han sucedido en el mundo del modelaje y en el mundo del teatro. Puede ser una gran posibilidad. Estás bastante bien informado, Mariano. ¿Viste? ¿Es por ahí el tema? Muy bien. Bueno, atención entonces, en instantes Nito Artaza con nosotros. Además, aquí en el piso de Estamos a Tiempo un personaje polémico, el patón Basile, el hombre que más allá de haber descollado en el marginal como actor, es un hombre muy ligado a los Moyano. Así que vamos a hablar del sindicalismo, vamos a hablar de su presente, vamos a hablar de todo este tema que denuncian los empresarios, que Moyano te bloquea las plantas, que no te deja trabajar, estas cuestiones cuasi extorsivas, si se quieren. Bueno, el patón Basile auténtico aquí en el piso de Estamos a Tiempo. Y además, ¿saben quién viene, chicos? ¿Quién? Los Charros, ellos interpretan uno de los temas del momento de la selección nacional. ¿Como los unicornios? Claro, ese tema que nos envalentona para festejar Cuatar 2022. Bueno, vienen acá, los Charros van a actuar en vivo, vamos a hablar de él. Le vamos a preguntar por el Nova, naturalmente, la movida tropical está impactada con lo del Nova. Sí, 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 fue un golpe muy duro, sinceramente, y me parece que esto tiene que llamar a una reflexión, a que los representantes, los entornos más íntimos, los familiares, estén un poco más atentos a que esas personas que se lanzan y que de repente suben al estresato porque a veces hay que bajar un poco, ¿no? Que tengan los pies sobre la tierra para que no sucedan situaciones límites como lamentablemente le pasó al Nova. ¿Hubo whisky en la despedida? Ah, sí, porque la hermana dijo que le iban a despedir con ruidos de motoqueros y con whisky. Eso fue lo que ella subió a las redes sociales, a las historias, lo que vos estás relatando. De hecho, querían una despedida festiva dentro de todo, poco habitual a lo que solemos ver en distintas despedidas de personas que fallecen, pero era la idea, por lo menos que el Nova le había expresado en algún momento a su familia. Bueno, y está Hernán Lecher con nosotros. Los Hernán recién nos adelantaba toda la intimidad de la salida de Kulfa. ¿Sonaste como ministro de producción? ¿Es verdad esto? No, no sé eso. Hay colegas que hablan de que casi estamos a tiempo de poner un ministro del gabinete. Es una cosa impresionante. Es impresionante. No, me parece, es un cambio importante a ver lo que está sucediendo. Te diría que dentro del mundo de la economía, obviamente, luego de lo que es el Ministerio de Economía, el Ministerio de Producción tiene un rol central. Y ha tenido un rol central, sobre todo, en la pospandemia, en el sentido de la reactivación económica. A ver, el tema de debate es importante, ¿por qué? No solo por la cuestión del gasoducto, que después te voy a explicar un poco de qué se trata, sino sobre todo porque en el medio se estaba jugando y se estaba discutiendo la relación con el sector empresario. En esta semana vas a tener reuniones de los principales empresarios de la Argentina. Va a volver a estar en el centro de la escena. Bueno, hay un debate de, hay, digamos, algunos funcionarios quizás muy cercanos al sector empresario y había una crítica, te diría que no es nueva, por cierto, respecto de Culfas en particular. Bueno, terminó saliendo del Ministerio por este off que le mandó a varios periodistas donde cuestionaba el rol que había tenido IASA, que es una empresa del Estado, en la licitación del gasoducto. Bien, muy bien, en instantes entonces lo hablamos. Ha llegado el doctor Sichero, lo voy a saludar, me voy a desplazar. ¿Cómo está? Bueno, bueno, bueno. ¿Tanto tiempo? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, con menos barbijo todo, ¿no? Sí, sí. Un poquito relajados. Un poquito relajados. Bueno, está picante el doctor Sichero con la política. Creo que contestaste algo del Roca, ¿no? Sí. ¿Es correcto? ¿Lo vamos a hablar después? ¿Cómo no? Dale, porque hoy el tema por el que lo hemos traído al doctor Sichero es nuestra encuesta de hoy, ¿no? Esta definición de mi ley. ¿Cómo va la encuesta? María, por ahora dice el 64% de nuestros seguidores también en Twitter, más allá de la pantalla, que no, que no está de acuerdo en derogar la prohibición de venta de órganos. Es un tema que va a levantar polvareda, como lo es el tema también que se trató la semana pasada con las armas, ¿no? Exactamente. Son semanas moviditas para el diputado de la libertad de avanza. Exactamente. Doctor Sichero, una reflexión sobre esto que dijo mi ley. Tener un hijo, plantar un árbol, escribir un libro y donar un órgano. Es un acto de amor. Es una barbaridad lo que dice. Pero este hombre, lo tenemos que... hay que hacer un estado psiquiátrico, ¿eh? Epa, es muy fuerte lo que nos está diciendo. Muy fuerte, muy fuerte, y se lo digo bien en serio, ¿eh? No puede decir lo que dice. ¿Usted dice que no está en sus cabales? No, yo creo que no, algo tiene, algo tiene. Algo tiene porque una persona normal no puede decir, destruyo el estado, el estado no existe, no tengo banco central, en ningún país del mundo organizado tiene eso. Puede decir, hay que regularlo, está mal. ¿Cómo? Vender los órganos. Hay mucha gente que lo sigue, ¿eh? Sí, está bien, bueno, hay gente que sigue a todo. También lo seguían uno que tenía bigotito chiquitito hace 70 años atrás y casi rompe el mundo, ¿no? Dijo textualmente, vos tenés a tu hija a punto de morir, necesita pagar una intervención y alguien quiere comprar tu riñón y vos se lo podrías vender. La solución es muy dolorosa, estás entregando un órgano y si además le metes la regulación del estado es peor. ¿Y si tiene que dar el corazón? ¿Qué hago? ¿Lo mato al donante por plata? ¿En algunos países del mundo hay comercialización de órganos o no? Eh, legalmente ninguno. Ilegalmente en Bolivia durante muchos años se hizo. ¿Legalmente en ninguno? En ninguno. Es decir, no hay ningún lugar de la tierra que vos digas pudiera... Así como, por ejemplo, podés tener mayor libertad con el tema de la subrogación de vientres, ¿no? Como existe con contratos en ese sentido, no hay con el tema de los órganos. No. No. Y legalmente puede haber en cualquier lugar cualquier cosa. En Bolivia había. Es la coronación de la desigualdad eso. Y sí. Porque el problema no es solo el mercado negro, naturalmente, pero vos podrías decir, Milay te diría, bueno, hay otros mercados que también pasa esto, ¿no? La ilegalidad y demás. No, el problema es que si yo no tengo guita para agarparlo, hoy tenés una garantía que si estás en una lista, algún momento te va a tocar. Claro. Entonces, hay un nivel de igualdad en algo que tiene que ver con la vida o la muerte, naturalmente. Es decir, si no, si yo tengo plata, resuelvo mi vida y el que no tiene plata, que se muera, básicamente. Esa es un poco la propuesta, me da la impresión, ¿no? Sí. Bueno, en instantes seguimos tratándolo al tema, ¿no? Y la encuesta está en el aire, en las redes sociales. Pueden participar con nosotros. Reiteramos el hashtag, Nico. Estamos en América, hashtag Estamos en América, en nuestra cuenta de Twitter, arroba EstamosTiempoOC. ¿Estás o no de acuerdo con la propuesta del diputado de la Libertad de Avanza sobre la prohibición de la derogación de venta de órganos? Bueno, yo les voy a pedir un minuto que nos presten atención, porque lo que vamos a ver ahora no es México, no es Colombia, no es el cartel de Cali, no es Rosario con los monos y la guerra narco en las zonas más calientes de la provincia de Santa Fe. Esa media hora de Palermo, es en San Martín, con la guerra de dos facciones narcos. Germán, vamos a escuchar el video y lo relatamos. Vení, Germán, vení acá. Acaban de matar a un joven. Así es. ¿Cómo lo mataron? ¿Lo acribillaron? Le tiraron desde una moto, balazos. Esto ocurrió en el día de ayer por la tarde, 16, 30 horas, en la intersección de 25 de Mayo y Pringles. Esto es el barrio llamado Villa Sarmiento, un barrio de emergencia ubicado en el distrito de San Martín, particularmente en la localidad de Billingur. Está muy al límite con el distrito de 3 de febrero. Esto es muy cerca donde pasó el tema de los 24 muertos por la cocaína adulterada. Esta zona, a partir de esa situación, recordamos la muerte de más de 20 personas a razón de la cocaína alterada en Puerta 8, se realizaron distintos procedimientos y algún tipo de saturación en muchas de las villas de esa zona, en San Martín, 3 de febrero, Hurlingham, incluso hasta en Vicente López, ahí en Villa Sagala. Por lo tanto, muchos de los narcos que comercializaban en esa zona se mudaron a estas villas, Villa Sarmiento y Villa 18. Esto es la Sarmiento, fijate vos. Esto es Sarmiento, esto es Billingur. Pero esto empezó, Mariano, empezó la noche anterior, porque hubo otro muerto en la misma zona. Ah, ya se estaban matando desde la noche anterior. Este es el segundo muerto. Los vecinos vivieron una noche de terror en el viernes, porque empezaron las balaceras y una persona resultó muerta, una persona de 35 años, Jorge Portillo, y también hubo heridos que fueron trasladados al hospital Castex, Eva Perón, de San Martín. Bueno, eso no se tuvo ahí. Al otro día, a plena luz del día, a las 16.30 horas, pasa una moto y da una ráfaga de tiros, que termina matando a otra persona, que si bien no se sabe si era un soldadito o no, los vecinos dicen que no, obviamente, son las imágenes que estamos compartiendo, lo que se da es que había un patrullero de la policía justamente en esa esquina. Que a nadie le dio importancia. Claro, fueron testigos de la misma policía y no pudieron perseguirlo. Bueno, fallecete joven, de 26 años, Gonzalo Peralta. Ya se muerto, ahí hay como una suerte de familia. Esta es la esquina donde está el muchacho muerto, después de ser acribillado por unos motoqueros que pasaban. Ahí hay un familiar que dice, está muerto, auxilienlo. Claro, no, esos son los vecinos que dicen, por favor, hagan algo, llévenlo, no venía la ambulancia, todo esto, bueno, lo traslada el mismo patrullero de la policía, junto a otro herido más, que está en estado muy grave también en el hospital Eva Perón. Obviamente que los motoqueros, los narcomotoqueros se dieron a la fuga. A partir de eso se dio un operativo de saturación ahora en esta villa que está al presente Lutoy, que es la unidad táctica de la policía de la provincia de Buenos Aires. A ver, hablé con la gente de la municipalidad de San Martín. Están trabajando fuerte en la zona, pero es muy difícil, tanto para un municipio, incluso también para la policía de la provincia de Buenos Aires, tratar de saturar estas villas que están dominadas absolutamente por los narcos. Y también lo que me dijeron, así de no, se hace muy difícil también la solicitud al gobierno nacional por parte del Ministerio de Seguridad y desde los municipios para que bajen fuerzas federales como gendarmería o prefectura. Raro porque... Aparte hay un enfrentamiento permanente, hoy salió Bernie a hablar en un diario de los de mayor tirada en papel y dijo no hay liderazgo. Es decir, la verdad es que está realmente muy picante el tema entre Bernie y acá tiene la consecuencia. A ver, ¿por qué suena el nombre siempre de Mameluco Villalba en esta zona? A ver, la Villa 18, la zona de Billinghurst particularmente, que es una zona importante, grande. Lo que tiene Billinghurst es una situación muy particular que tiene solo una comisaría y son kilómetros. Entonces, desde la Quinta de San Martín no pueden abarcar todo el patrullaje en lo que es esta zona que tiene muchos barrios de villas de emergencia. La Villa 18 fue históricamente el lugar del centro de distribución de la banda de Mameluco Villalba y posteriormente de sus hijos. Banda que hoy se dice que no tiene presencia, pero sí la tiene. Pero estas son disputas que se siguen dando en la zona a partir de esa banda que se disgregó en muchas. Y es, digamos, la zona que es más cercana a una salida a lo que es la Ciudad de Buenos Aires, porque son 30 minutos, o también al Camino del Buen Aire. Entonces, como para distribución, es mucho más fácil esa zona que otras zonas de la periferia de San Martín, como puede ser Costa Esperanza, Villa La Carcoba. A ver, contame un poquito cómo es la zona. Recorramos un poquito el barrio. El barrio es un barrio de clase trabajadora, un barrio de... Sí, media baja, ¿no? Ahí vemos casas... No, porque vos acá tenés lo que es el asentamiento, posteriormente es un barrio de emergencia. Pero lo que son los laterales de la calle Sarmiento, Pringles, es un barrio de clase media, de clase obrera, que es la gente que está viviendo aterrorizada. A la noche se escuchan estas balaceras, estas son las consecuencias que se dan imágenes de presuntos narcos agonizando en la calle. Es como decías, 30 minutos de la Ciudad de Buenos Aires, está justo en el límite con el distrito de 3 de Febrero, que es la avenida Triunvirato, que la divide. Es una zona trabajadora, es una zona en que no hay muchas fábricas también. Bueno, hoy, como te decía, a partir de esta situación, se da una saturación en la zona, que ahora hay presencias de tanto la policía de la provincia de Buenos Aires, con todas las unidades especiales, están tratando de llevar una suerte de control, pero pasajeros, porque como te decía, y como me dicen las autoridades municipales, la zona está desbordada. Ahora, esto de hablar de guerra narco, ¿estamos hablando de dos facciones? No, muchas más. Muchas más. Como que están todas desperdigadas y se pelean por el territorio. Exactamente. Hay varias bandas. Vos trajiste el tema de la cocaína adulterada. Sí. Ese lugar no es el centro neurálgico de distribución, que es Villa La Puerta 8, ahí en el límite entre San Miguel, Urlingam, San Martín y 3 de Febrero, sino estas son las zonas de mayor distribución, incluso donde se cree que hay cocinas adentro de la... Ajá. Pero son impenetrables, son búnkers impenetrables. De tanto la Villa 18, que están en la zona de Billingwood, en la cercanía con la Ruta 8, que lo que hace también es mucho más accesible a la salida de la Ciudad de Buenos Aires, y distribución incluso para la zona norte y oeste del conurbano. Y esta zona, esta villa, la Villa Sarmiento, también son como búnkers impenetrables. Lo que hacen los narcotraficantes, ingresan, se establecen y van expulsando incluso a la gente que vive en el barrio para ampliar sus búnkers internos. Claro, estaba pensando en el tema de la droga envenenada. Se murieron dos presos en Ezeiza, ¿no? Por el tema de cocaína, de marihuana envenenada. Sí, se está investigando eso. Se está investigando si no era marihuana envenenada que ingresó al penal. Efectivamente. Atentico en esto también, ¿eh? En principio se hablaba de una situación de quizás comida, pero ya se ha descartado y la investigación va en torno a esta situación. Cada vez más frecuente. Cada vez más frecuente y sin ningún tipo de control por parte de las autoridades. Exacto. Bueno, quiero invitarlos a ver nuevamente este video impactante de este domingo. La guerra narco en San Martín, con un joven que muere acribillado por sicarios en una calle muy cerca de Villa Sarmiento. Video completo. ¡Suscríbete al canal! Realmente brutal, ¿no? El momento en que acribillan a un joven. No está claro, recién nos contaba si era un soldadito o no, si era alguien integrante de alguna de las bandas narcos. Seguramente eso lo dirá la investigación. Gonzalo, ¿es una fiscalía local la que está investigando el narcotráfico allí? Ahora, la UFI 1. A ver, según la UFI que está de turno es donde caen los casos de homicidios. Ajá. Después, bueno, se habla también de que se están llevando adelante distintas investigaciones. Yo te leo el parte de esta situación, si te interesa. ¿Esto no tiene que investigar la justicia federal? En realidad, la situación es macro de narcotráfico. Tiene que investigar la justicia federal. La justicia federal que tiene asiento incluso en San Martín también. Ha llevado adelante distintos operativos, procedimientos. Incluso Mameluco Villalba termina preso en cuanto también a una investigación de la justicia federal. Pero mirá, te leo esto, dice, 16, 20 horas aproximadamente se escucha por 911, un móvil del comando de patrullas que en las arterias 25 de mayo y Pringles, pidiendo viva voz apoyo, el mismo móvil llama para pedir apoyo por la situación. Ahí se confirma que concretamente estaba la policía en el momento en el que acribillan a este joven. Al llegar al lugar se divisan varios móviles y muchas personas ofuscadas con el personal policial a mitad de cuadra sobre la arteria de Sarmiento. Bueno, ahí habla de quién es el fallecido, Gonzalo Gabriel Peralta, de 26 años, y otro joven también masculino que se encontraba herido y fue trasladado al hospital Eva Perón. Ahí decía los... ¿No murieron otro joven también? No, pero está muy grave. Está muy grave. Está muy grave. Ahí decían los vecinos también que hay una cámara. Así que, a ver, presencia del Estado municipal hay. Y el Estado municipal, sea San Martín o sea el que sea, está realmente limitado en cuanto a lo presupuestario y en cuanto a la posibilidad que tiene de hacer operativo. Los municipios no tienen policías municipales, pero no pueden entrar a hacer un operativo narco. Y también la policía de la provincia de Buenos Aires está bastante limitada. Estaba en el lugar, claro. Porque ahí podés ver que hay presencia policial y era lo que hablábamos semanas atrás, la falta de capacitación, no están preparados para enfrentar lo que es concretamente una guerra narco. Tal cual, tal cual, exactamente. Una guerra narco, reiteramos, que también está en el conurbano. De San Martín, de este hecho terrible que te estamos narrando en la tarde de Estamos a Tiempo, a Recoleta. Lo que decía Germán en la apertura, un hombre murió en plena avenida del Libertador. Así es, seis y media de la mañana, un hombre de 35 años quedó muerto, tendido en el piso. Y es lo que se encontraron los vecinos de Recoleta. La policía de Buenos Aires llamó muchísimo la atención. Rápidamente se realizó un procedimiento por parte de la policía de la Ciudad de Buenos Aires. Se constató óbito, acudió el SAME. Posteriormente, por pesquisas que se hicieron con las cámaras de seguridad y por testimonios de vecinos, se pudo dar con estas tres personas, que tenemos las imágenes en exclusiva para compartir con ustedes, son tres personas de 56, 33 y 26 años que fueron detenidos a razón de este crimen. A ver, eran personas todas en situación de calle. Todos estaban viviendo en la calle, durmiendo en la calle, es decir, la víctima y los victimarios. Claro, se hablaba de trapitos en su momento, a ver, no está confirmado en cuánto si se trabajaban de eso, si se dedicaban a eso. Hubo un evento ahí en Avenida Libertador, ¿esto fue cerca del hipódromo? Esto fue en la intersección de Libertador y Petoruti, ahí en el límite con Recoleta. Con Recoleta, es más allá entonces, no, ahí no tenés una zona a lo mejor de... No tenés trapitos ahí. No, no. Ahí en Facultad de Derecho no tenés trapitos. Por eso, a ver, venían caminando, es lo que surge tanto de los partes como de los testimonios de los vecinos. Y empezó una trifulca, una discusión, que se escucharon gritos. Uno de ellos, que no se estableció cuál de los tres detenidos es, saca una lima y se la clava en el corazón. ¿Una lima de estas de metal? Una lima de metal, como esas que se usan para limar barrotes. Sí, llorar. Son unos elementos que no tienen demasiado filo. Bueno, cuando llega la policía, en el interior de la mochila que tenía uno de estos detenidos, se encuentra un arma de juguete. Eso es un arma de juguete. Esto es un arma de juguete que se intenta establecer si el hombre tenía, uno de los detenidos tenía algún tipo de antecedente, si la utilizó con fines delictivos en algún momento. Bueno, ellos están detenidos en este momento por parte de la policía de la Ciudad de Buenos Aires, una alcairía acá de la ciudad. Mientras tanto, bueno, el hombre de 35 años falleció, no hubo mucho más para hacer. Se habló de balazos, pero no hubo balazos, eso está descartado. Pero sí, bueno, se dio esta trifulca en plena Ciudad de Buenos Aires y la situación de calle, ¿no? ¿Cuánta gente durmiendo en la calle? Muchísimo. ¿Cuánta gente durmiendo en la calle? A veces se ve más. La verdad que se ve más. A ver, durante el gobierno anterior también había mucha gente en la calle, pero había operativos, había clubes que se preocupaban por esto, estaba la red solidaria de Juan Carlos que se preocupaba por esto. Yo no veo mucha preocupación ahora por la gente que está en la calle. Salvo el operativo frío de la ciudad, ¿no? Que arrancó en estos días. Pero hay mucha gente que está en situación de calle. Y familias completas. ¿No quieren ir a los albergues? ¿No quieren ir a los albergues? Doctor, ¿no quieren ir a los albergues? ¿Pero y por qué? Porque los ordenan en los albergues. Le hacen entrar una hora determinada, los tienen que bañar, cambiarse la ropa, comer, y al otro día a la mañana tienen que dejarlo. Porque si no se transforma en un lugar permanente. Digo, pero yo no creo que una familia que haya quedado fuera del sistema, que esté durmiendo en la calle con sus hijos, no quiera estar contenida con un plato caliente de comida, con una buena ducha. No me entra en la cabeza. En general, para los albergues se para la gente, con los niños de los hombres. Y ahí debe estar el tema. Ahí está el problema, que lo se para. Pero lo que pasa es que cómo haces para darle cabida a un montón de gente de la calle, que también por su cuestión social, está como enemistada con el sistema socializable, se entiende, ¿no? También se ha dado una situación que tiene que ver con los cartoneros que anteriormente tenían un tren para movilizarse, tanto en la provincia de Buenos Aires como en la ciudad de Buenos Aires. Con la pandemia se eliminó ese servicio ferroviario. ¿El tren blanco? Sí. No, pero ya se había eliminado hace unos años. Bueno, es lo que se está reclamando también. Y mucha de la gente que vivía en asentamientos de la provincia de Buenos Aires hoy prefiere dormir en la calle para seguir cartoneando. Acá tengo info de último momento, que nos dicen que los detenidos tienen reiterados antecedentes registrados en el sistema de la policía de la ciudad de Buenos Aires por robo, hurto y tenencia de drogas. Ajá. Así que, bueno. Bueno, y estamos trabajando en vivo allí en Recoleta, con Vero Marín y uno de los móviles de la Tarde de América. Hola, Vero. Buenas tardes. ¿Cómo te va? Hola, Mariano. Buenas tardes. Así es, estamos en el barrio de Recoleta, donde encontraron el cuerpo de esta persona en situación de calle. Como bien decías, vieron en las cámaras que estaban caminando cuatro personas discutiendo, alertaron a los policías y cuando llegó el SAME, esta persona la encontraron fallecida. Estamos viendo con las fotos de móviles anteriores que vinieron a las seis y media de la mañana, que fue a la hora que encontraron el cuerpo y fue acá. Esta es la avenida Libertador, este es el cruce de Petoruti y el cuerpo fue encontrado en el césped y los árboles que están a mi izquierda. Ajá, ajá. ¿Sí? Frente al monumento por la avenida Libertador. Ahí fue donde fue encontrado el cuerpo. A las seis y media de la mañana, no es una zona muy transcurrida, pero sí es un lugar de parques en donde mucha gente viene a correr, a trotar y por eso también alertaron los testigos que estaban en el momento, en el lugar. ¿Sí? No, te estamos escuchando, Vero, la verdad que te estamos escuchando. Me imagino que allí en Recoleta no es común esto, obviamente, y la gente, los vecinos se habrán impactado por esta aparición. A ver, esperamos un momentito. Vamos a reiterar, Germán, de quién se trata, ¿qué hipótesis tenemos hasta esta hora sobre este muerto allí en la avenida del Libertador? En la intervención que hace la Fiscalía Criminal número 61, se pudo determinar que este hombre de 35 años en situación de calle se encontraba transitando con otras tres personas por esta arteria que a las seis y media de la mañana tenemos un importante caudal de tránsito, teniendo en cuenta que también era un día sábado, por lo tanto, un día domingo, claramente, posterior sábado. Por lo tanto, hay muchos testigos que vieron una trifulca, una situación de pelea con estos individuos que están detenidos, los estamos compartiendo ahora con las imágenes, y esa situación terminó en el homicidio por parte de uno de ellos hacia este hombre de 35 años que le clava una lima en el pecho. También me estaban diciendo, hay fuentes, que si bien la causal de la herida es mortal, también hay que determinar si en la caída también el golpe en la cabeza también pudo haber sido más determinante. Y eso se va a determinar en cuanto a la autopsia, si la causa está catalogada como homicidio, así que en ese sentido, sea como sea la causal de la muerte, hay uno de los tres detenidos que es el autor, y es lo que se va a intentar determinar por parte de las cámaras de seguridad de la ciudad que también sirvieron para la rápida detención de estos tres individuos, y ahí lo que vemos son el arma de réplica, no sé, es un arma de juguete, no lo pudieron determinar las autoridades, que claramente, dado los antecedentes policiales que tenían estos individuos, se habría utilizado para algún hecho delictivo previo. Ahí están las cámaras, el domo de la ciudad de Buenos Aires, que obviamente va a ser determinante para la investigación por parte de la fiscalía. Vero, ¿pudiste constatar allí, caminando por la zona, si hay una suerte de ranchada, de lugar donde duermen las familias que están en la calle, o gente que está en situación de calle? Mariano, no, por esta zona, de hecho, hay dos oficiales de la policía, no permiten que hagan algún tipo de... Campamento, de ranchada. ...de lugar para que se queden a dormir, un campamento, eso. Por ahora no, se puede ver que no hay en ninguna de las calles, en ninguno de los parques, es una zona muy transcurrida, entonces yo asumo que por eso tampoco les permiten que personas en situación de calle se queden acá, pero estamos muy cerca del área de retiro. Sí, claro. Que a unos metros para la izquierda, siguiendo Libertador, sí hay un montón de personas en situación de calle viviendo en las veredas. Sí, también como estaban diciendo, se pueden ver las cámaras, gracias a eso fue que dieron con los tres sospechosos, también lo que decían era que se cambiaron la ropa, pero igualmente los encontraron, uno de 26, 33 y 56 años son las personas que están detenidas, y en las fotos con los elementos que encontraron, como también decían, una lima, una pistola de juguete, y un teléfono de alto valor, encontraron las pertenencias de estos tres sospechosos. A ver, si la vista no me falla, vos ahí tenés, el Centro Municipal de Exposiciones, en diagonal, esa estructura de cemento enorme, ahí está, esa estructura de cemento enorme es el Centro Municipal de Exposiciones, tenés también ahí, muy cerca, tengo entendido, el Museo de Bellas Artes, también, esto es muy cerca también de Bellas Artes. Sí, el Museo de Bellas Artes. ¿Qué es ese Museo Rosado que tenés ahí cerca? Sí, así es, el Museo de Bellas Artes. ¿No? Es decir, es una zona, después tenés el clásico... Así es, Mariano, después la Facultad de Derecho. Claro, y el puente ese elevado, el puente curvo... Que cruza Avenida Libertador. Que cruza Figueroa Alcorta. Figueroa Alcorta. Figueroa Alcorta, ahí tenés, es una zona muy concurrida, allí tenés la Facultad, digo, es una zona donde, a ver, encontrarse con una persona muerta, apuñalada en este lugar, es muy atípico. Y muy monitoreada la zona. Una zona muy monitoreada, de muchísima presencia policial, ¿no? Y de mucho movimiento, Mariano. Sí, y además acá, te digo, yo he caminado, he hecho ejercicio por esta zona. Es decir, yo salgo a caminar. Claro. La gente sale a caminar por acá. Mucho turismo, Mariano, también hay. Mucho turismo, tal cual. Y después, digo, en la semana tenés ahí un flujo de estudiantes que van a la Facultad de Derecho impresionando. En esa zona, hace algunos años, quizás Germán recuerdo un poco mejor que yo, enfrente de la Facultad de Derecho, se había encontrado un hombre ahorcado. Sí, sí, sí. No recuerdo si había sido por voluntad propia o si había sucedido algún episodio, algún incidente que terminó en eso, ¿no? Tal cual. Es lo único que recuerdo. Sí, sí, sí. No, no, no. Y yo recuerdo una vez que también se cayó una estudiante en el ascensor o mataron a una estudiante en la Facultad de Derecho, pero hace muchos años. También, digo, no se conocen demasiados episodios, ¿no? Por ahí a la vuelta en la zona de Plaza Francia fue uno de los asesinatos de los Puchos. Estoy hablando hace 30 años, ¿no? 30 años. Creo que fue el asesinato a Aulet fue acá, ¿no? Creo que fue acá en Plaza Francia. Para empolijar un poco la... Hace 30 años. Así que imagínense que... De Naum, perdón. De Naum. No, de Aulet. De Aum Naum. Bueno, vamos a actualizar información a esta hora, a las 4 menos cuarto pasadas. A ver, muerto en Recoleta es un hombre de 35 años, Germán. Un hombre de 35 años, para empolijar un poquito más la información, la suerte de pistola que se incautó, que lo hizo el personal de la policía segunda, la 2A de la Ciudad de Buenos Aires, estaba en el bolso de este hombre, del hombre fallecido. Así que no se descarta también que haya tenido antecedentes penales este hombre. Y de los tres detenidos, dos están heridos. Así que han participado claramente de la trifulca. El tercero no está herido y sería allegado a la víctima, que también participó de la pelea, pero después de la situación, como tuvo este desenlace sangriento y fatal, huyó del lugar y fue detenido, pero fuera de este grupo de los otros dos que están heridos. A ver, esas cámaras que estamos viendo, ¿no? Que nos está enfocando el móvil que comanda a Vero Marín en Recoleta, ese domo de la Ciudad de Buenos Aires, ¿es lo que ayudó a detectar a los agresores, Germán? La red de cámaras que tiene la Ciudad de Buenos Aires, hay muchos municipios también que están invirtiendo en esta tecnología, que es disuasiva y sirve también para las investigaciones judiciales. Pero bueno, terminan pasando igual estos hechos por las situaciones que estamos atravesando. Gracias a este sistema de cámaras, se pudo dar, también siguiendo los testimonios de vecinos, se pudo dar con estos delincuentes en muy poco tiempo. Imagínate, fue a las seis y media de la mañana y ya para las nueve de la mañana estaban detenidas estas tres personas. Bien, vamos a reiterar lo que le encontraron a los agresores, porque realmente es insólito lo que tenían en la mochila. Aquí está la fotografía que fue difundida por la policía de la ciudad. Así es, en uno de los bolsos que tenía un escudo del Club Lanús, se pudo encontrar esta arma de juguete. Otro de los agresores tenía una lima, que es el arma que se utilizó, el arma blanca que se utilizó para darle muerte a este hombre de 35 años que terminó ahí tirado en la intersección de Libertador y Petoruti. Y como decía recién Vero Marín, por parte de uno de los agresores, se pudo encontrar un teléfono celular de alta gama, porque también, como te decía recién, que me confirmaban fuentes, tienen antecedentes penales, tienen antecedentes de detención dentro de la policía de la ciudad de Buenos Aires, porque no se descarta que haya sido un teléfono robado. Bueno, vamos a pedirle a Vero Marín, si nos muestra, si nos puede reconstruir un poco allí caminando la zona esta, más allá de las cámaras, de ser una zona concurrida, hay una zona parquizada allí, Vero, con algunas ligustrinas y demás, que, de alguna manera, sirven para camuflarse, para que la gente duerma, no se huarezca por el frío, ¿no? Sí, Mariano, acá estamos caminando hacia el lugar donde encontraron el cuerpo. Hay un par de guantes, hay una bolsa negra, a ver... Porque no es que se le puede estacionar la gente y caminar por acá, es una islita que está en el medio de Libertador y el cruce de Petunuti. A ver... Acá fue donde... Este fue el lugar. Acá fue donde encontraron el cuerpo. Ese es el preciso lugar. Hay un par de guantes. Ahí está. Se ve que deben ser del examen. Sí. Lado de la científica también. Y esto es un poco morboso, claramente, pero sí está rastros de la sangre lavada con agua, ¿no? Claro, claro. Si lo pueden ver por acá, hay guantes y rastros de la sangre. Es decir, ese es el lugar, ese es el lugar... Sí, al frente está el monumento, sí. Claro. Exacto. Ahí está, tenemos el monumento enfrente y las cámaras, ¿a cuánto están más o menos de esa zona donde yacía el cuerpo de este joven de 35 años? Justo en la esquina, Mariano. Ahí lo está enfocando mi compañero. Justo en la esquina. Claro, casi en un reality. Ahí en el... En donde está el monumento. Ah, es un reality. Fíjense ustedes que la calle es un reality directamente. Afortunadamente. Tiene que haber visto todo. ¿Por qué? Sí, tiene que haber visto todo. Tiene que estar toda la secuencia. Estos se llaman domos. Domos, perdón. Nodos. No son el famoso domo ni cámaras fijas. Estos nodos tienen tres cámaras fijas y un domo que gira constantemente. Eso lo que permite es que no se pierda visión de ninguno de los ángulos. ¿Ves? Ahí tenés una cámara apuntando para el otro. Es más, algunos tienen cuatro. Este tiene tres. Y el domo que gira que permite tener la visión de 360 grados constante y las otras fijas para no perder nada de ningún detalle tanto en accidentes de tránsito como en este tipo de situaciones. Ahora, fíjense ustedes como una prueba indirecta que puede significar una filmación se convierte en algo determinante para una causa judicial. Porque vos tenés acá el crimen en una vía pública, donde vos tenés múltiples autores. Entonces, digo, quizás la cámara te pueda ayudar a determinar quién fue el autor material, el hombre que es tan para apuñalada. Para que no quede impune, ni más ni menos. ¿No? Porque antes a lo mejor esto sin cámara vos lo resolvías con el tema de la coautoría. Digo, todos coautores, listo. No se puede determinar quién mató porque se contradicen las cuartadas y demás. Ahora vos, a partir de la cámara, vos podés saber quién acepta la última apuñalada. ¿No? Es realmente algo parecido a lo que pasó con Baez Sosa con el muchachito Baez Sosa en GESEL, que las cámaras ayudaron a determinar los que dieron la patada final. Ahí tenías el valor agregado de los celulares de la gente. Bueno, pero digo, la filmación como tal, como recurso. Sí, sí, totalmente. La filmación, no solo del Estado, en este caso del servicio de la ciudad, sino la filmación que uno puede hacer. Es una prueba indirecta, clave, para una causa judicial. Porque esos son los aportes también de privados que tienen cámaras que terminan aportando a eso. La ciudad de Buenos Aires y lo que es el conglomerado, el conurbano bonaerense... El AMBA. Uno que, por decir, recorre otros países, incluso hasta Europa, no hay tanta cantidad de cámaras, obviamente porque no son tanto los delitos, pero incluso también Latinoamérica, Santiago de Chile, Ciudad de México, no tiene tanta cantidad de cámaras instaladas, de sistemas de seguridad por parte de los estados. A mí me contaron que en Estados Unidos hay ciudades enteras que todo cámara y pocos policías. Me contaron, por ejemplo, en Las Vegas, ponele, es todo cámara. Cometés un delito y te salen 300 tipos que te rodean. Es decir... Te están viendo de todo lado. Ese es el sistema de control. Por excelencia. Como un gran reality, como de Truman Show. ¿No? Digo, acá el tema es que, más allá de la cámara, la rápida reacción que tenés que tener. Bastante criticado al principio, años atrás, cuando se empezaron a instalar estas cámaras, había sectores que decían, hablan de la privacidad. Incluso sigue pasando ahora cuando instalan algunas cámaras en el aeropuerto, en los aeropuertos, esas cámaras que identifican los rostros. Bueno, pero el juez... A ver, el juez Gallardo de la Ciudad de Buenos Aires intentó prohibir el tema del reconocimiento facial, ¿o no? Claramente. ¿Eh? En una... A ver, dicen que es un juez muy politizado, que viene de la época de Ibarra, en fin. No sé, Hernán, ¿qué querés decirme? No, no, que la discusión era con cómo se habían utilizado la información. Claro, la discusión era esa. La información, me parece que es más grave, digamos. Me parece que no había un cuestionamiento tanto a ese tipo de control, sino que básicamente había algunos personajes de la política que tenían la información de la ciudad. Claro, bueno, eso... La ciudad igual apeló esa decisión del juez Gallardo. Digo, hay también una trifulca ahí política alrededor del detector de rostros. Esta zona está plagada de cámaras. Estas son cámaras también, ¿eh? De seguridad, porque muchos por ahí las confunden con cámaras de fotomulta. Ajá. No son cámaras de fotomulta. Esas son cámaras que están claramente ahí apostadas para algún incidente de tránsito que se pueda llegar a dar, pero claramente está lleno de cámaras esta ciudad pleno centro, esta parte de la ciudad pleno centro de Buenos Aires. Y como te decía antes, viste que hace años atrás cuando se empezaron a instalar estas cámaras, que en las provincias de Buenos Aires lo lleva en su momento, un espacio político, y ahí se crea el sistema COM, que incluye cámaras de seguridad, incluye patrulleros, y ahí se logra de alguna manera una autonomía de los municipios en el tema seguridad. La seguridad de la provincia depende netamente de los municipios, depende de la provincia. Bueno, acá en la ciudad de Buenos Aires, al tener autonomía, también puede determinar esta situación de instalar cámaras por todos lados. Bueno, en instantes volvemos a Vero Marín. Vero, vamos a recabar más información allí en la zona de Recolete y volvemos. ¿Te parece? Dale. Ahí estamos, ¿eh? Perfecto, Mariano. Bárbaro. Y también en instantes el móvil de San Martín, la guerra narco allí en la Villa Sarmiento. En instantes vamos a estar en vivo trabajando donde murió un joven acribillado por delincuentes en motocicleta. En instantes es nada más. Les recuerdo que tenemos la encuesta a través de Twitter, a través de nuestras redes sociales, Nico. Exactamente, justamente se trata de Javier Milei que propone derogar la prohibición de venta de órganos. Un tema muy complejo, muy delicado. Algunos mensajes, María, que estuve viendo de la gente y que te parece los repasamos. Dale, sí, sí. Es muy interesante también la mirada que tiene la gente sobre esto. Por ejemplo, Laura, que nos dice, mi marido estuvo en lista de espera en el Incucay y de acuerdo a su mail, me decía acá el doc, que es el tamaño del cuerpo, ¿no? Llegó relativamente rápido el órgano. Tiene determinadas características de compatibilidad. La donación de órganos y tejidos es un acto voluntario, altruista, desinteresado. Te leo uno más. Estoy de acuerdo con mi ley, dice Herminia. Mucha gente se muere esperando un órgano más siendo pobre. Ah, mirá, polémico. Sí. Bueno, y por ahora, María, 68% dice que está de acuerdo con dicha derogación y 32% dice que sí está de acuerdo. Bueno, bueno, realmente es muy polémico el tema. Doctor, ¿cómo es el sistema en Argentina? ¿Es un sistema bueno el tema de donación de órganos? Sí, es excelente. Es bueno, es excelente. ¿Es algo que trasunta a los gobiernos, que no ha caído en la grieta? No, yo me acuerdo cuando empecé a hacer trasplante que una vez, o sea, los operativos para corazón y para pulmón son muy rápidos. Y al donante, que ya no es una persona, obvio, porque no tiene todos los reflejos condicionados cerebrales, muerte cerebral de 24 horas. Tiene un montón de parámetros en los cuales la persona dejó de ser persona, ¿no? Claro. Esto le dio una impronta muy, muy buena a Juan Pablo II. Ajá. Cuando dijo que en realidad la espiritualidad y el alma y las demás cosas que nos hacían humanos también tenían relación directa con el cerebro. Y cuando nosotros perdíamos eso, nos transformamos en donantes de órganos, ¿no? ¿Qué pasa con el tema de la ley? Hoy la ley nos presume a todos donantes, ¿no? Sí, eso fue un gran cambio. Claro, eso fue un gran cambio, salvo que demostremos lo contrario. Ahora... No. Salvo que digamos que no. Pero antes de que seas presunto donante, ¿correcto? Claro, pero hoy son todos donantes, salvo que digas que no. Exacto. Pero por voluntad propia y que lo deje inscrito que no soy donante. Exactamente. Y digo, ahí le quitás el consentimiento, quitás a las familias. Absolutamente. Es decir, vos tenés un familiar que realmente no manifestó en vida no querer serlo, se convierte en donante. Todos. ¿Han tenido problemas con las familias? Sí, tremendas. Tremendas porque viene un primo segundo. Ahora yo no hago trasplantes, pero más de 15 años en muchos trasplantes. Cardíaco, cardiopulmonar, renales. Y venía un familiar, un primo segundo de Santiago del Estero, venía de Catamarca. Ah, no. No, no. Listo. Se perdían todos los órganos. ¿Y qué hacías? Se cortaba el operativo. Pero al día de hoy, ¿puede hacerlo un familiar? No, ahora no. Por eso. No, ahora. Por eso. La ley cambió. Pero no falta claridad en determinar cuándo es muerte clínica, cuándo es muerte cerebral. No, absolutamente para nada. Está absolutamente... Mirá, los trasplantes de órganos empezaron en 1967. ¿Correcto? Sí. Y hoy por hoy es una técnica más. No hay ninguna cosa ni fantástica ni... Y la persona no es más persona. Es un donante de órgano que único lo que tiene está vivo porque el corazón le late solito. Bueno, eso le sucedió lamentablemente al NOVA porque el jueves al NOVA le realizan una tomografía específica para ver cuál era su situación y se determinó que lamentablemente tenía muerte cerebral y el día viernes a las 13 ya en el cruce emiten un comunicado manifestando y contando el hecho de que había fallecido. Y la madre, tres horas antes de que falleciera, hizo un video contando un poco la situación de que, bueno, como cualquier familiar, que le cuesta discernir el hecho de la muerte cerebral, de que el corazón sigue latiendo. Es algo realmente muy doloroso, ¿no? Pero lo que cuenta es lo que le pasó lamentablemente al NOVA. Lo que pasa es que uno tiene... Acá hay una cuestión. Social, cultural, personal y emotiva. Digamos, nadie es el dueño del cuerpo del otro. Entonces, anteponerse por una cuestión de dolor profundo, el tema que esa persona le puede dar vida a siete personas, me parece que es un tema de educación. Entonces, los primeros donantes de órgano en el mundo son los españoles. Extraordinarios, no comunes. Extraordinarios. Es una barbaridad la cantidad de gente que dona en España. Pero porque han hecho unas campañas educativas de casi 20 años para que la gente haga esto. Bueno, una de las campañas fue la película de Almodóvar, Todo sobre mi madre. Claro. No, donde Cecilia Roth protagoniza a la titular como del Incucay español y termina teniendo una desgracia con su hijo. Y cuando le comunican que el electroencefalorama da plano, directamente lo da por fallecido para que done sus órganos. Y después hay que sacar... Yo porque hago medicina, pero hay que sacar esa cuestión de Karen Killian, la que tuvo 14 años, 20 años de respirador y estaba viva. La verdad que dejemos... Eso es para las películas. La ciencia no te lo muestra. Cuando la persona está con muerte cerebral, está con muerte cerebral. Claro, no hay vuelta. No hay vuelta. No hay vuelta atrás. Con el tema de los órganos, doctor. A ver, faltan órganos, demora mucho. ¿Cómo es la cuestión? No, lo que pasa es que el problema es que uno se puede poner como receptor de un órgano en forma muy aguda. Por ejemplo, si vos tenés una infección aguda del corazón, se llama miocarditis. Y generalmente se da la miocarditis viral. Entonces, de golpe, el corazón vulgarmente casi estalla. Hay que poner una máquina de soporte y eso es una emergencia nacional. O lo que pasó con los chiquitos ahora, que a uno por suerte lo trasplantaron, la hepatitis fulminante. Pero en general, después, los trasplantes de órganos, los pacientes, la verdad que se los puede mantener muy bien. Y lo que hay, sí, es un orden de prioridad. Hace muchos años lo que se llamaba, se llamaba calecita. Se iban poniendo los pacientes a medidas que iban entrando. Y esa calecita te daba como cierto tiempo en la vuelta para saber si estabas primero o estabas último. Desde que se hizo emergencia, urgencia y programado, la diferencia es entre vos y yo. Primero, vos entrás primero en la lista con la misma enfermedad que yo y yo entro de vos que vos. El problema, que la gente no sabe, y también es un tema de educación, ¿qué factor de sangre sos vos? RH positivo. ¿Y qué? A, B, ¿qué sos? A. ¿Yo soy A positivo o también sos A positivo? RH. Entonces vos decís, ya tenemos la misma compatibilidad. Los dos somos varones, X y Y. Más o menos tenemos el mismo peso corporal. Yo soy un poco más grande que vos. Entonces, por ahí los dos necesitamos un corazón. Los dos somos compatibles para un donante. Que sea el mismo peso y que sea A positivo. El MELD. Pero si vos fueras cero negativo... No se puede. No se puede. Entonces tendrías que esperar y depende de quién fuera primero. Entonces, la gente también entiende que una vez que entra en lista, yo lo que siempre digo, por haber hecho muchos años trasplante, es una barbaridad que la gente salga a pedir órganos. Claro. Está pidiendo matar a una persona. Pero ahí está el tema, ahí está el tema. Es una barbaridad. ¿Cómo la gente va? Pero aparte le digo, es un tema de periodismo. ¿Cómo decir? Yo no quiero, por favor, un corazón. Bueno, pero eso, a ver, a eso lleva la declaración de Milley, que es lo que estamos tratando esta tarde, a quién estamos a tiempo. Vamos a escuchar al candidato, vamos a escuchar al diputado, hablar del tema de los órganos. Una bomba, ¿no? Una bomba, lo que hizo Milley, con el tema de la donación de órganos. Escúchenlo. Bueno, pides mi cuerpo. ¿Por qué no voy a poder disponer de mi cuerpo? O sea, ¿acaso no dispone el estado de mi cuerpo, digamos, cuando en realidad me roba más del 50% de lo que genero? O sea, entonces, como hay un doble estándar. O sea, para que el estado, digamos, me esclavice, entonces, sí, ahora digo, si yo quiero disponer de una parte de mi cuerpo, porque el motivo que fuera, digo, ¿cuál es el problema? Es decir, el que decidió venderte el órgano, ¿en qué afectó la vida de los demás? Ahí está. Pueden estar de acuerdo, pueden no estar de acuerdo. El tema es convertir en mercancía un elemento de tu cuerpo. ¿Es peligroso, doctor Sichero? Digo, yo vendo mi riñón porque no tengo laburo. ¿Es peligroso? Es tremendo. Pero aparte, yo no tengo nada contra Milley. Yo, además, cuando estaba acá, me parece una persona recontralúcida. Pero lo que tiene primero, a mí me parece el punto de vista como candidato a algo, no sé a qué todavía, él lo único que habla es de economía. Y todo el mundo, o sea, no he escuchado ningún otro tema. Es más, está diciendo, no, porque el estado me saca los 50% de lo que produzco, entonces es el dueño de mi cuerpo. El estado no es el dueño de mi cuerpo. Claro, pero es lo que está hablando de impuestos. Pero justamente no puede mezclar un tema tan delicado como la donación de órganos con el tema. Es como un revanchismo lo que dice. Yo puedo ser dueño de mi cuerpo. A ver, hoy es lo que decía él. Primero, la cuestión económica. O sea, que los poderosos, los que van a tener plata, le van a comprar el órgano al otro. Pero también es esto de la denostación del principio ético de la gente que ante la desesperación vende un órgano. No, es terrible, terrible. Es terrible. A ver, la gente está contestando que no está de acuerdo con mi ley, ¿no? En su mayoría. En un casi 70%. Claro, no están de acuerdo. Pero hay un 31% que sí está de acuerdo. Es decir, fíjense a dónde llega el discurso de mi ley. Ahora, doctor, ¿hay algún porcentaje o algo que se sepa de la gente que ya dejó por escrito que no quiere ser donante? Digamos, como para acotejar y ver si es un porcentaje similar al de la encuesta, ¿no? No, a mí me parece que... Yo, por haber hecho muchos años de trasplante y ver gente que lamentablemente se moría en lista de trasplante, lo que mucha gente no entiende, y lamentablemente es así, que si una persona necesita un trasplante de órgano, muchas veces antes nosotros lo llevábamos al trasplante casi en el límite de sus posibilidades. Ahora, a la gente, tratamos de decirle que estando bastante bien de su organismo, espere el trasplante de otra manera. Un ejemplo, el trasplante de riñón. Digamos, se puede mantener con diálisis una persona mucho tiempo y ahora también está el donante vivo relacionado, que esa es una cosa muy buena. Digamos, ¿no? Donde una persona accede voluntariamente a entregarle el órgano al otro. Pero nunca hay un resarcimiento económico, no se pueden vender los órganos. ¿No le pasó a Jorge Lanata que le donaron? Claro, a su exmujer. Su exmujer le donó su riñón. Y Jorge, a su vez, me parece, ¿no? ¿O hubo...? No, también Sandra Mianovic. Sandra Mianovic. Claro. Sandra Mianovic a Sonsoles... Igual hay una cosa re altruista. Miles y miles y miles de personas donan permanentemente médula ósea. No, eso ni hablar. Para todas las que son las leucemias. Eso ni hablar. Miles de personas donan médula ósea y es un acto altruista, está totalmente regulado. Bueno, ¿cuánta gente de nosotros dona sangre? Claro, y ahí te sacan este... No, y muchas veces cuando donás sangre también quedás en el banco del Hospital Garrahan, creo, un banco especial, donde ya en caso de que sea compatible para la médula, ya te detectan, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que mi ley es una salida explosiva a un tema demasiado complejo, lo banaliza y lo pone en el extremo de aquel que sí, lamentablemente, tuvo un pariente o algo que necesitaba un órgano y falleció en la espera y también trabaja con la desesperación. Pero a mí me parece que tendría que ser al revés. Tendría que ser con mucha educación para cambiar. Vos tenés gente que nos está viendo ahora en todo el país, que a lo mejor está en medio de esa espera desesperante, valga la redundancia. Angustiante. Angustiante. No digo que salga alguien a decirte empecemos a vender órganos, la verdad que no es grato. Bueno, pero yo te digo, Mariano, hay una mea culpa que las hacemos la gente que está en salud. Nosotros en el año 2001 hicimos una encuesta y la llevamos a Barcelona y preguntábamos en dónde era la mayor duda sobre ser donante de órganos y era la propia comunidad médica. Ah, mirá. A ver, la gente está comunicándose a través de las redes sociales. Llueven los mensajes, ¿no, Nico? Exactamente. Gracias por comunicarse. Hashtag estamos en América en nuestra cuenta de Twitter, arroba estamostiempo. David, que nos dice, hay gente muriendo por no poder acceder a los órganos. No se puede depender del altruismo. Totalmente de acuerdo, dice. Epa. Mónica, que nos dice, la donación de órganos debe ser altruista y no paga como la donación de sangre. No podemos hacer un negocio. Sería apología del tráfico de órganos. Claro, tal cual. María Teresa, ese hombre está totalmente desequilibrado. No te sé cuando se manifiesta que defina qué haría con los planes y piqueteros. Bueno, Pelito, que dice, mi ley, atrasás, por favor. Andrea Canosa dice, mi ley, presidente de 2023. Bueno, justamente mi ley hace estas declaraciones si fuera presidente. Esto está bueno aclararlo también. Y la otra cosa, ¿qué es? O sea, yo puedo únicamente, si llegara la barbaridad que dice mi ley de vender órganos, vendería los que son compatibles con mantener mi vida. Entonces podría donar un riñón. Bueno, pero eso es polémico también. Si yo dono el corazón, ¿qué hago? ¿Me matan? O sea, me pagan, le doy la plata a mi familia. Pero también es polémico, porque mucha gente que nos está escuchando, que está desesperada, que a lo mejor no tiene trabajo, digo, no podemos decir que puede salir mañana en el clasificado del diario a poner un riñón. Es terrible esto, no se puede. ¿En qué contexto quirúrgico sean los países que hay ilegal, como dijo usted, Bolivia? ¿Cómo es el escenario donde se hacen este tipo de intervenciones? Porque no en los hospitales públicos ni en las clínicas. No es legal, pero está permitido. Lo que hacen, por supuesto, si yo necesito un riñón, necesito una persona que sea compatible. Entonces lo que hacen es buscar y preguntar a aquellas personas que quieran supuestamente vender su riñón y lo que hacen es todas las pruebas de sangre y de compatibilidad con la persona que es donante. Y lo llevan y le dan cierto estipendio de dinero para poder entregar el órgano. Pero lo que pasa es que una de las cosas que yo veía con este tema de la famosa encuesta era que la gente, profesional, médico y demás, tenía desconfianza del sistema porque pensaban que se arreglaban en la lista. Entonces, como en la lista no estaban lógicamente puestos, se adelantaban en la lista para obtener ese órgano. Muchos, eso era lo que planteaban. Y después la otra cuestión, es la cuestión religiosa, tiene un sesgo muy importante para la negativa de donar órganos. Ahora, doctor, ante una misma patología, un paciente de 20 años y un paciente mayor, el INCUCAI, ¿cómo maneja la situación? ¿Quién tiene prioridad si los dos necesitan el mismo órgano? No, el que entró primero en lista. No hay prioridad de edad, sí hay un límite para la edad. O sea, otros países, digamos, sobre todo los anglosajones, que tienen otra estructura de pensamiento crítico, ponen límite para, por ejemplo, el trasplante de corazón o el trasplante de pulmones. O sea, una persona no puede tener más de 65 años. Porque, digamos, porque la expectativa de vida que tiene sobre el órgano para otra persona más joven, pero ellos lo tienen por una cuestión, digamos, hasta cultural, digamos, que tienen un límite. Pero en Argentina, el INCUCAI no tiene ninguna regulación sobre el tema de la edad. El problema es que cuando más grande es la persona, más riesgo tiene cuando recibe el trasplante. Porque todo el que recibe un trasplante, para que no rechace, hay que deprimirlo inmunológicamente para que no rechace. Y eso que genera, infecciones. Claro. A ver, es importante esto que tiene Nico allí a través de las redes sociales. Contanos de qué se trata. Bueno, INCUCAI salió a contestarle de manera indirecta a Javier Milley, poniendo ante declaraciones realizadas sobre la posibilidad de instalar un mercado de venta de órganos, el INCUCAI manifiesta que la donación de órganos se basa en una decisión solidaria, altruista y desinteresada. Bueno, ahí aparece el cartel y justamente habla de voluntario, altruista y desinteresado. Y después, bueno, sigue con varios tweets. Te leo uno más. Por lo que no puede existir ninguna contraprestación económica a cambio. En nuestro país solo está permitida la donación de órganos en vida para los mayores de 18 años, en caso de parientes consanguíneos o por adopción hasta el cuarto grado, cónyuges o personas que mantengan una unión convivencial. De esta forma se garantiza que no exista comercio ni ningún tipo de contraprestación por la donación de órganos. Bueno, ahí está el tema. Ahí está el tema. Está prohibido en Argentina. Está prohibido. Y ha habido mucho mito en torno a la desaparición de muchísimas personas en estos años, en torno a si existía un mercado negro de órganos. Es un mito. Es un mito. Nadie nunca pudo comprobar. Esto es lo mismo que el tema de los chicos raptados por camionetas blancas. Son mitos que hemos construido en la Argentina. Digo, no existe tráfico de órganos. ¿Pero por qué no existe tráfico de órganos? Porque las leyes prohíben el tema de la comunicación de órganos. De alguna manera, no vas a encontrar un quirófano clandestino que te hagan una ablación y un trasplante con un órgano que sea de dudosa procedencia. No lo vas a encontrar porque el sistema es cuasi perfecto. No, yo creo que el sistema no es perfecto y lo que vos decís es con el tema de la venta de drogas. Y bueno. La ley prohíbe y hay cualquier cantidad de gente que vende drogas. La diferencia es que aquella persona que ejerce la medicina tiene un contrato moral independientemente del legal. Exacto. Y aparte es extremadamente difícil conseguir un donante de las mismas características que él. O sea, no se puede capturar una persona. No, es casi imposible. Aparte, por ejemplo, un operativo de trasplante de corazón, ¿saben cuánta gente tiene directo o indirectamente qué está pasando? Entre 35 y 45 personas. Claro. Entre los que reciben el órgano y los que lo donan. Entonces, también habría, más toda la gente que se entera, es imposible pensar en tráfico de órganos. Porque también por la, digamos, la representación que tiene lo simbólico, tratar de salvar la vida de una persona entregando el órgano de otro, ¿no? Totalmente. En el artículo 40, la ley 27447, la ley de donación de órganos, lo aclara claramente que la locura que plantea mi ley tendría que implicar una reforma a esta ley en el Congreso. Y del Código Penal. Queda prohibida cuando no se respeten los principios de voluntariedad, altruismo y gratuidad y prohibido toda contraprestación o uso o beneficio por parte de la adopción de órganos, tejidos o células. Así que, indiscutible eso y tampoco creo que haya margen en los espacios políticos para hablar de esta locura. Yo lo que no estoy de acuerdo con respecto a la implementación de la ley de trasplante de los últimos años es el tema este que no se pueda difundir la búsqueda. Pero yo se lo he dicho a las autoridades, ¿no? En varios gobiernos. A mí me parece que era interesante cuando la televisión, los medios masivos de comunicación, los dispositivos masivos podíamos decir fulana de tal está en lista de espera. Lo que ellos argumentan es que no quieren mantener, prefieren mantener el anonimato del donante. Sin embargo, a mí me parece, pero esto corre por mi cuenta, me hago cargo de lo que estoy diciendo. A mí me parece que en un noticiero exista un pedido de donación de órgano porque se está en el último escalón o en el primer escalón de la lista de espera, me parece que eso motorizaba a familias a donar. Siempre que no cambiara la ley. Como ahora somos todos presuntos donantes y hacen el diagnóstico de muerte cerebral, los que tienen que darle un gran empuje son las autoridades de cada hospital con sus profesionales encargados de hacer la donación de órganos. Por eso, el INCUCAI, lamentablemente, es una cuestión también de política pública, de ponerle mucho más poder económico a que todas las terapias intensivas tengan un coordinador de trasplantes de órganos. Para aquella persona que cuando ve que lamentablemente la persona va a fallecer pero puede salvar otra vida, rápidamente se conecta con el INCUCAI y se hacen los operativos. Pero es un tema del problema de salud. Si no, es cierto, uno antepone ante la noticia muy impresionante es decir, necesito un órgano ya, estamos que manejando a la comunidad para que la angustia se dé golpeando las puertas de las terapias, ¿entiendes? Entonces uno mira al de al lado y yo no soy médico y dice, ¿y este se estará muriendo? ¿Será donante de órganos? Por eso tiene que ser al revés. El INCUCAI fuertemente tiene que tener estructura en todas las terapias intensivas para que los médicos o médicas que estén ahí hagan la denuncia al INCUCAI y el INCUCAI va, ¿eh? Jamás deja de ir, uno como médico de guardia dice, tengo una persona que tiene muerte cerebral no confirmada. Viene el equipo del INCUCAI, viene el neurólogo del INCUCAI y le hace pruebas una vez que confirma se habla con la familia y esa persona pasa a ser donante de órganos. Marian, fíjate cómo termina el comunicado estas respuestas que le hacen justamente a través de las declaraciones de mi ley. La gratuidad es condición esencial para asegurar la transparencia del sistema y garantizar equidad con base en principios de justicia distributiva. En este sentido la legislación argentina prohíbe expresamente la comercialización de órganos. Bueno, muy bien. Vamos a charlar en instantes con Amalia Granata que viene también que es seguidora de alguna manera se comentó que podía estar cerca de mi ley y se comentó. No quiero decir algo porque no lo tengo chequeado pero vamos a preguntarle a ver qué opina de esto también entre las preguntas que le vamos a hacer en instantes nada más. Doctor Sichero, ¿cómo está el tema de la pandemia? ¿Cómo estamos con el COVID? Estamos mucho mejor porque los millones y millones de vacunados y los millones y millones de personas que tuvieron COVID y el entrecruzamiento de los vacunados que tuvieron COVID hace que muchísima más población esté resistente y el virus trata de sobrevivir se hace más virulento pero mucho menos mortal. Ajá. La verdad que es lo que está pasando por eso en los últimos tres picos se vio que se multiplicó por ahí por cinco la cantidad de gente positiva pero sin embargo por suerte no está reflejado en la terapia intensiva. Ahora, hay otro tema en la terapia intensiva. Después de tres años a los que llegan a la terapia intensiva sabemos cómo tratarlos entonces la mortalidad de los que llegan a la terapia intensiva también bajó porque ahora sabemos hacer todo lo que tenemos que hacer para la persona que está intubada con COVID tratar de salvarla igual. Entonces, una cosa es por la vacuna y otra cosa por la evolución de la ciencia que ahora sabe cómo tratar a la gente. Doctor, ¿qué vencimiento tienen las vacunas? Porque el otro día una señora en provincia denunció que le querían poner una vacuna que estaba vencida. Los lotes más o menos tienen un año. Tienen un año la mayoría de los lotes. Ahora, yo con mayor respeto a la señora me parece que ¿a quién se le va a ocurrir poner una vacuna vencida? La verdad que a la gente yo no puedo creer que a la gente yo la entiendo con la angustia pero la verdad que ¿cómo va a decir una persona que está en un vacunatorio le va a poner una vacuna? ¿Cómo no nos vamos a fijar en lo primero que tenemos que fijar una vacuna que esté vencida? En lo segundo que no se rompa la cadena de frío porque se sabe que son vacunas que necesitan cadena de frío pero de punto de vista están todos los lotes absolutamente premarcados. Lo que sí es cierto lamentablemente las vacunas se vencen porque la gente no se está vacunando. Claro. Del 100% que tenían que recibir la tercera dosis en la ciudad se había vacunado el 50% pero no porque no hubiera vacuna porque la gente cuando la llaman a vacunarse no se vacuna por eso en la provincia estuvieron muy bien en decir vacunación libre vengan a vacunarse con el carnecito que vamos a tratar de vacunar a todo el mundo que quiera. Ahora doctor linkeando un poco el tema anterior y la pandemia hablábamos hace un par de meses respecto a la baja cantidad de gente que donaba sangre a raíz de la pandemia ¿eso se pudo reactivar con el tiempo o sigue más o menos bajo? Sí, lo que pasa es que cambió en los primeros tiempos uno pensaba que iba a tener mucho tiempo el virus adentro y lo que tiene ahora son pequeñas partículas virales pero no son transmisibles por eso en un primer tiempo se dijo no, no no demos sangre ahora está casi estabilizado. Estuviste picante contra el presidente y contra la esposa del presidente la pareja del presidente como director del Roca No, sintéticamente a mí lo que me molestó muchísimamente como le molestó a muchísima cantidad de gente en el país que la máxima autoridad que nos representa a todos yo no lo voté pero le tengo el mayor respeto al presidente termina arreglando económicamente una barbaridad como la que hizo mintiendo denostando a la gente y encima cuando se demostró le echó la culpa a la mujer después le dijo que llegó a decirse y los abogados también dijeron que no estaba en función de presidente yo nunca dejo de ser médico puedo estar en mi casa pero si hay un acto médico que tengo que realizarlo soy médico si yo presidente es presidente las 24 horas a no ser que esté en el extranjero y la vicepresidenta o por una enfermedad grave por escribano público uno deja de ser presidente pero por el traspaso frente a escribano público no hay manera siempre por eso cuando hay un problema de salud con un presidente es un problema de estado exacto y con la ASPO tanto tanto que sufrimos con la ASPO que murió tanta gente amiga como Mauro amigos míos que murieron sin vacunarse toda la toda la cuestión del dolor familiar y la desestructuración de un montón de un montón de familias y la destrucción de la educación porque lo estamos viendo ahora entonces tan largo yo lo que les decía era no puedo permitirle que él me diga yo arreglo un problema con 3 millones de pesos cuando Burlitz creo que no que habló mal de él y él la demanda por 100 millones de pesos o sea por hablar mal de él la demanda a otra persona por 100 millones pero él arregla contra todo el estado argentino por 3 millones por 3 millones sí sí la verdad que es insólito los argumentos del fiscal del fiscal Domínguez creo que es el federal de San Isidro acá están los números de la última semana 84 fallecidos Hernán ha subido la cantidad de fallecidos efectivamente respecto de la semana pasada habían sido 64 son 84 pero bajó la cantidad de casos 46.045 tenemos en el día de hoy la semana pasada habían sido 51.778 todavía no están los datos de internación en terapia intensiva que es un poco lo que decía el doctor Sichero hace un ratito y que uno viene siguiendo de cerca por esta edad porque efectivamente en general la cantidad de fallecidos se mantiene estable los que están en terapia intensiva también habían subido los casos vos te acordás Mariano de principios de mayo habían sido unos 11.000 aproximadamente habían llegado 51 la semana pasada bueno hay una tendencia a la baja con poca con poco testeo recordá nosotros estamos en un país donde lamentablemente no testeamos la cantidad que tendríamos que testear entonces eso hay que multiplicarlo casi por dos pero eso en este momento no en otro momento pero en este momento de la pandemia nos beneficia ¿por qué? porque estamos viendo que aunque la cantidad total de positivos sea del doble no se refleja la internación entonces hemos controlado la virulencia grave del virus ahora si nosotros no seguimos vacunando el problema que vamos a tener es que esa población de riesgo se va a cortar pero va a terminar aumentando de vuelta la cantidad de fallecidos gracias un gusto por tu presencia bueno en instantes con nosotros Amalia Granata trabajando en la política hablando de su presente y de su futuro además el patón Basile el hombre que trabajó en el marginal pero que es uno de los integrantes de la fuerza más ruda que tienen los Moyano bueno vamos a estar charlando a fondo aquí con con nosotros en Estamos a Tiempo además vamos a estar con Carlos Perciabale desde Uruguay Carlos Perciabale los extraterrestres le cambiaron la vida en instantes vamos a estar allí desde la laguna desde su casa en la laguna en Uruguay además los charros aquí vienen es uno de los temas para celebrar el triunfo de la selección amor es como el nuestro y cada vez hay menos ahí está ahí está a ver suenan suenan los charros ahí está ahí vamos apoyando a la selección ahí estamos y ahora hemos bailado en la discoteca pero por supuesto en la discoteca que lejos suena que lejos que antigua Nico que antigua cuánto cumpliste 60 años esta semana impresionante iba mau mau Nico gracias por los saludos a todo el equipo ahí está pero por favor y gracias por todo lo que trajiste sanguchitos más afinas excelente Nico de primera impresionante el catering que trajo Nico gracias a la gente de La Aguada que nos mandó empanadas un gran abrazo gracias a la gente de La Aguada muy rico riquísimas esas que tienen como ricota impresionante de todo de todo azúcar arriba gracias a la gente de La Aguada que está con nosotros bueno en Billingwood 1862 ahí está date el gusto en Billingwood 1862 en La Aguada comidas regionales hay locro tenés este guiso de mondongo tenés guiso de lenteja las empanadas hay una que se llama Tambo una empanada se llama Tambo que tiene como 7 o 8 variedades de queso impresionante Billingwood 1862 en Ciudad Autónoma de Buenos Aires gracias porque nos han mandado unas riquísimas empanadas para amenizar la tarde del domingo bueno tenemos todavía una tarde por delante gracias por estar ahí en América y en A24 quédense con nosotros ya volvemos con todos estos temas